Educación Bueno, ya les estábamos contando antes de la pausa, gracias por seguir con nosotros. Se ha entregado en la ciudad de Pasto un nuevo colegio por parte del gobierno nacional. Va a beneficiar a cerca de 550 estudiantes en esa capital. Y se trata del colegio 283 que se entrega en todo el territorio nacional a través del Ministerio de Educación y del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa. El Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y la Alcaldía de Pasto finalizaron las obras de la nueva institución educativa Chambú, sede principal. La cual beneficiará principalmente a más de 550 niños, niñas y jóvenes de la capital nariñense. Con una intervención de 2.637 metros cuadrados, la nueva institución educativa Chambú contará con 16 aulas nuevas para educación preescolar, básica y media, restaurante y comedor escolar, zonas administrativas, zonas recreativas, baterías sanitarias, circulaciones y accesibilidad, entre otros espacios para el aprendizaje. La inversión de esta obra fue superior a los 7 mil millones de pesos, los cuales fueron invertidos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio y la Alcaldía de Pasto. En toda Colombia, la cartera educativa y el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa han entregado 283 colegios nuevos o ampliados. Informativo al día Casa de Nariño en línea.